Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Antes que nada, saludar la presencia del presidente de Funglode y el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, las autoridades del área de la tecnología, del sector tecnológico que nos acompañan y muy especialmente a muchos estudiantes de la Cátedra del Lenguaje de las nuevas tecnologías de la Pontificia Universitat Católica Madre Maestra que vinieron con el profesor Isaías Ortiz. Gracias, Isaías. Creo que será de gran provecho para ellos. Queremos darle la bienvenida formalmente a Alberto Arevalos. Él es director de comunicaciones corporativas de Facebook para América Latina y el Caribe. Arevalos viene a compartir su visión sobre la redistribución del poder a partir de la horizontalización de la comunicación. Periodista con estudios de sociología y comunicación de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Tiene un grado asociado en telecomunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Telecomunicaciones de Buenos Aires. Es un profesional de la comunicación internacional con más de 20 años de experiencia adquirida en la industria de alta tecnología y medios de comunicación. Es un pensador estratégico con capacidad de desarrollar e implementar planes de comunicación con los más altos estándares. Su experiencia profesional ha tenido como escenarios departamentos regionales de comunicación y agencias de relaciones públicas en los que ha desarrollado políticas y procedimientos para asegurar la ejecución fluida de campañas globales de comunicación externa e interna. Es coautor de La Revolución Horizontal, un libro sobre el impacto de la web 2.0 en el marketing y las relaciones públicas. Arevalos tiene una gran experiencia profesional. Ha sido director de comunicaciones globales y asuntos públicos para América Latina de Google y en Google tuvo a su cargo las comunicaciones internas y externas totales de la región. Organizó el lanzamiento de YouTube en México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Y también fue responsable de los lanzamientos en la región de Android, Chrome, Google Plus y otros proyectos de alto perfil. Antes laboró en Cisco Systems como gerente senior de comunicaciones corporativas para América Latina y el Caribe. Durante su gestión se creó e implementó el seminario técnico para periodistas con la Universidad Internacional de Florida que se ofrece anualmente a los periodistas seleccionados en Miami y San José de Costa Rica. Promovió el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la relación con los medios y llegar a nuevos públicos. También desarrolló el primer manual de comunicaciones de Cisco para América Latina. Su vinculación a los medios de comunicación ha sido intensa como periodista también. Ha sido corresponsal de las prestigiosas agencias EFE y Reuters. Saludamos la presencia de tan distinguido comunicador y agradecemos que haya acogido nuestra invitación. Bienvenido. Primero quiero agradecer a la gente del consulado de Miami, a Solangela y Yocasta que fueron las que insistieron tanto durante tanto tiempo para venir. Muchísimas gracias por la invitación, Presidente. Son honor para mí estar acá. Espero no robarles mucho tiempo. Hace dos semanas estaba en Chile dando una charla también similar a esta, un grupo de empresarios y yo estaba arreglando mi máquina para empezar y estaba vestido, ahora estoy demasiado bien vestido, tenía un jersey naranja, parecía esos conitos que ponen en la calle. Entonces me llamaron para sacar la foto y eran todos de traje oscuro y corbata y yo en el medio de naranja. Hacía falta una nota de color en la foto y entonces empecé la charla diciendo, si ustedes alguna vez pensaron que era una mosca en la sopa, hoy yo me sentí de esa manera. Entonces Yocasta me dijo que había que venir de corbata. Yo no le creí porque dije, estamos en el Caribe, más bien para guayabera, no para corbata. Pero ahora que lo veo al presidente de corbata le pido disculpas del caso. La última vez que me puse corbata fue hace cinco años cuando inauguramos la oficina de Google en Buenos Aires y vino la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y probablemente me la tenga que volver a poner porque la vamos a invitar a la inauguración de la oficina de Facebook ahora en Buenos Aires a fin de año. Eso quiere decir que me pongo corbata solamente para los presidentes. Discúlpeme que hice la excepción. Claro, exactamente. Para ser presidente me pongo el saco. Que me voy a sacar ahora porque vamos a entrar en calor. Una cosa que no le decían recién en la presentación es mi segundo nombre. Yo nunca lo quise usar realmente porque nunca me gustó. Mi papá se llama así. Pero resulta que se puso de moda ahora. Me llamo Alberto Francisco. Y lo voy a empezar a usar, me parece. Mi papá ahora... Bueno, yo me quejaba que me había puesto Francisco. Bueno, me gustaba como sonaba cuando era chico. Ahora me dice, viste, yo tenía razón. Ese nombre era importante. Pero bueno. Perdón. Empezamos por atrás. Bueno, bien. Nos habrán dado cuenta, nací en Buenos Aires. Nadie es perfecto. Pero un poco la idea... Me gustaría que esto más que una charla o un monólogo sea una conversación. Porque vamos a hablar de conversaciones, justamente. Un poco el fenómeno al que nos referimos con Gonzalo Alonso, que por aquella época, hace cuatro años, era el managing director de Google para América Latina. Cuando nos decidimos escribir la Revolución Horizontal, ya hace cuatro años, pasó bastante tiempo, hablábamos justamente de la importancia de entender que lo que estaba pasando, y lo que iba a pasar a partir de entonces y hacia adelante, era que las empresas, los gobiernos, las organizaciones, íbamos a entrar en una gran conversación. Y hablábamos, para los que saben algo de marketing, de la quinta P. Las cuatro P del marketing, producto, plaza, precio y promoción, se le agregaba una quinta P, que era la P del par. Todos nosotros somos pares entre nosotros. Y esa característica de la red, esa característica de Internet, sobre la cual después se montan todos los fenómenos que conocemos, los buscadores, las redes sociales, todas esas cosas, genera el intercambio de información y genera una horizontalidad, y por eso le pusimos al libro La Revolución Horizontal, porque decíamos, y decía yo además en el epílogo del libro, que a diferencia de otras revoluciones en la historia de la humanidad, esta revolución que estamos viviendo, que estamos ahora viviendo, que está sucediendo a medida que estamos acá hablando, y ustedes son todos actores de esa revolución, al final le va a dejar más poder a la gente en su mano que la mayoría de las revoluciones que han ocurrido en la historia de la humanidad. Y un poco la reflexión de esta presentación es un poco entender, o un poco, no entender, un poco, digamos, discutir o conversar sobre eso y cuáles pueden ser los efectos para cualquier tipo de organización. Antes de empezar, generalmente en las charlas que tienen que ver con tecnología se habla de muchos términos modernosos, entonces se habla de la web 2.0, se habla de esto, hay gente que ya habla de la web 4.0. Y si eso, por si eso no fuera poco, hay gente que habla de la 7.0. Lo que quiero decir con esto es que cualquier persona que venga y se pare acá y diga esto es así, y esto va a ser así, probablemente esté mintiendo. Porque es muy difícil, en el momento que estamos, en la confluencia de factores tecnológicos, sociales, políticos, económicos, en esta coyuntura, en el 2013, poder ver lo que va a pasar en los próximos, no le digo un plazo muy largo, 5 o 7 años. Pero generalmente es así en la historia, es decir, hoy lo hablábamos esta mañana y decíamos, el tipo que estaba parado frente al Palacio de Invierno cuando empezó la revolución rusa y veía que venían los bolches bastante enojados a sacar al gobierno civil de transición, no podía prever los efectos de eso que estaba pasando en ese momento que se llamó la revolución rusa. No podía haber lo que iba a venir después, el muro de Berlín, no podía haber la Guerra Fría, la división del mundo, las otras revoluciones que después fueron consecuencia de esas, como el caso de China, por ejemplo, en fin, una serie de efectos históricos, políticos, sociales, económicos, que hasta el día de hoy siguen influyendo, desde aquellas revoluciones hace más de, bueno, casi 100 años. Entonces, esta, que tiene características similares por lo profundo, nosotros somos actores y no podemos levantar la vista más allá de nuestro horizonte natural que es el que estamos viviendo todos los días. Pero un poco la idea es saber si podemos hacer el ejercicio de imaginarnos qué va a pasar con todo esto cuando lo proyectamos en las próximas dos décadas. ¿Quiénes de ustedes tenían un teléfono celular hace 15 años? Presidente, usted seguro tenía hace 15 años un teléfono celular. O alguien se lo llevaba, seguro. ¿Quién no tiene un teléfono celular ahora? Nadie levantó la mano tampoco. ¿Quién tiene dos teléfonos celulares? Unos cuantos, hoy decíamos eso justamente. ¿Por qué tienen todo? Son uno personal y uno de trabajo, ¿no? No es porque les gustaron los dos y se los compraron para mostrarlo. No, ok. Ya, podría ser. Entonces, un poco, me gustaría que veamos, como dicen los gringos de Big Picture, ¿no? Es decir, una cosa a gran escala. Entonces, un jueguito. Voy a poner algunos números a ver si los reconocemos y los podemos asociar con qué pertenecen esos números. Están todos en millones, excepto uno solo que les voy a aclarar después. Este es el número, millones, 1.200 millones, de usuarios de Facebook hoy en día. Estos, para los que estudiaron matemática, o no faltaron a clase cuando lo enseñaron, ese signo es aproximadamente. 500 millones. Y decimos aproximadamente porque no hay una cifra oficial todavía y cuando salga el IPO nos vamos a enterar, son de usuarios de Twitter. Este no es tan millones. Estos son horas de video que se suben por minuto a YouTube. Horas de video que cada minuto se están subiendo a YouTube. Volvemos a los millones, 6.000. Millones de celulares en el mundo. Hay 7.000 millones de personas, 7.000 y pico millones de personas bebé más, bebé menos. De esos 6.000, 1.000 son teléfonos inteligentes. De estos. Y esos 2.200 millones son aproximadamente los usuarios de Internet hoy en día. Uno puede ver esto y ver la copa medio vacía, medio llena. Yo la veo un cuarto llena recién. Faltan tres cuartos todavía. Imagínense lo que pasaría si los 5.000 millones de personas que faltan acá de la población mundial tuvieran acceso a Internet. Imagínenselo por un momento. Esto está pasando cada 60 segundos en la red. no importa si no lo ven pero es la enorme cantidad de información que se genera los casi 800.000 búsquedas por minuto que hay en Google. La cantidad de fotos que se suben a Facebook, la cantidad de comentarios, más de medio millón de comentarios por minuto que se están produciendo en Facebook. Esto es la imagen de esa gran conversación que yo les hablaba al principio. entonces lo interesante para mí en todo esto es que muchas de las cosas que estamos viendo no son tan nuevas como pensamos. En realidad son una prolongación de cosas que hemos venido haciendo como género humano desde hace decenas o cientos de miles de años. Y ahí está el gran poder de las redes sociales por ejemplo porque lo que hacen es potenciar algo que es intrínsecamente humano que es que ahí está Facebook así era Facebook. ¿Qué hacen esta gente? Están compartiendo las experiencias del día seguro que está diciendo guarda con los tigres esto porque ahí agarraron a uno y se lo están comiendo organizándose porque para agarrar un mamú de esto necesitamos ser por lo menos 15 o 20 porque uno solo no puede compartir organizarse pasar información pasar conocimiento pasar experiencia ojo no comas de esta planta porque esta te mata eso está cableado en nuestras cabezas en nuestro cerebro eso es lo que hacemos todo el tiempo eso es lo que hacen ustedes todo el tiempo y lo que hemos venido haciendo durante siglos y siglos y siglos para los que tienen algunos años eso evolucionó cuál era el centro de la reunión familiar era el televisor cuando el televisor apareció eran caros los televisores por ahí había a veces uno por cuadra y se juntaban en la casa del rico que lo tenía para ver algún programa hoy en día hay un televisor en cada habitación y no solamente la de los ricos la televisión es una de las tecnologías que ha penetrado verticalmente en la sociedad rico clase media pobre muy pobre ¿por qué? porque es una tecnología de comunicación y el único animal que se comunica y transmite conocimiento es el hombre entonces claro quizás yo pobre no puedo tener el de 55.000 pulgadas flat que lava la ropa y canta y plancha en la mañana pero voy a tener por lo menos un aparatito así tengo mi antenita colgada en el techo a mí cuando escucho a la gente que critica dice no pues los pobres no tienen para comer pero tienen la antenita en el techo es que si no la tuvieran no serían humanos porque ahí les viene el entretenimiento ahí les viene una ventana al mundo les permite comunicarse de una manera que durante siglos no existió la televisión tiene menos de 100 años como tecnología y popularizada esta foto es la década de los 50 comienzo fines de los 40 comienzo de los 50 estamos hablando de muy poco tiempo ¿ustedes saben qué es esta foto? ¿qué es esta foto? ¿qué es esta foto? ¿qué es esta foto? exactamente el día de la coronación de Benedicto ese detalle no lo tenías ah ok bien ¿estabas ahí? ah no empezamos a buscar por acá ok grábense esta imagen este fue el día de la coronación de mi tocayo ¿ustedes ven la diferencia en 8 años? acá hay uno con un telefonito de estos pobre que da lástima y por ahí hay otro 8 años hasta con el iPad a veces una imagen dice más que mil palabras yo no creo yo creo que mil palabras dicen más que una imagen porque la imagen sin contexto pero en este caso yo creo que las elegí porque son muy gráficos para mostrar qué es lo que está pasando y esta gente que está acá que está siendo testigo de este momento histórico de la coronación de un nuevo papa y además un papa no italiano y además un papa argentino se jodieron Maradona, Messi papa argentino yo no lo podía creer yo cuando escuché dije no puede ser ¿quién los aguanta ahora con papa propio? ¿qué les puedo decir? pero lo bueno que se llama Francisco así que yo ahí tengo mi parte esta gente no solamente está siendo testigo de este fenómeno lo está compartiendo con un montón de gente en tiempo real está tuiteando en tiempo real está mandando las fotos y las está subiendo a Facebook en tiempo real y lo está compartiendo con un montón de gente que ya no depende y este es uno de los grandes cambios no depende solamente del diario que ya es viejo al día siguiente cuando el diario de papel sale al día siguiente tiene historias y noticias viejas y es el gran dilema de los diarios hoy en día después si quieren no podemos discutir eso pero tampoco depende de la CNN ni de tiene acceso a información no es que no va a ver la CNN y no es que no va a ir a escuchar la radio o no va a ir a ver la edición digital del diario o no va a ir al día siguiente pero ya no tiene una sola fuente de información ya tiene decenas cientos o miles y eso es un cambio fundamental porque la forma en la que accedemos a la información y generamos información de todo tipo tiene que ver con la distribución del poder en este esquema en este contexto que es lo que lo que ha cambiado desde desde las formas tradicionales de comunicarse a lo que está sucediendo ahora este es el modelo tradicional así uno podría cambiar emisor y poner rey o poner el presidente o poner el partido político o poder la empresa la marca la organización quien querramos poner como emisor de la información del mensaje un medio de transmisión que puede ser físico puede ser el aire puede ser eléctrico puede ser el papel generalmente es una plataforma física y un receptor más bastante pasivo y la teoría indica que hay un lazo de realimentación que en una charla es inmediata uno está mirando a la persona y ve la reacción que tiene y ve si le pone cara de que entiende que no entiende y le gusta lo que le gusta lo que está diciendo pero con el desarrollo de los medios masivos de comunicación que va paralelo al desarrollo de la sociedad de consumo masivo y de la sociedad de masas en general ese mecanismo de realimentación era muy lento era muy muy engorroso y muchas veces no se escuchaba a nadie sobre todo a las empresas y esto es lo que tenemos ahora donde cada actor es un emisor y es un receptor de información inclusive quienes eran tradicionalmente los emisores de información ahora no tienen más remedio que ser también receptores también es un par ese par que hablábamos al principio dentro de la gran conversación yo no puedo obviar y eso vamos a ver después les voy a dar un par de ejemplos de cuando uno intenta obviar eso los resultados que tiene en este mundo que estamos hablando te escucha bien ¿no? no se están aburriendo ¿eh? ok para estar seguro entonces muchas veces yo me encuentro con cierto escepticismo que me dicen bueno pero eso pasa en Estados Unidos eso es en Europa en América Latina todavía no estamos desarrollados internet todavía no llega eso es para los jóvenes ok está bien puede ser yo digo miren hay una infraestructura que es lo que hace posible la existencia de todo este fenómeno primero digamos si queremos desde el punto de vista de las aplicaciones del software es decir hay una infraestructura que permite que exista YouTube hay una infraestructura que permite que exista Google hay una infraestructura que permite que exista Facebook si ustedes vieron si ustedes pudieran ver lo no virtual que es el mundo virtual lo real que es en hardware en equipos en discos duros en memoria sólida no algo etéreo sino y lo que cuesta poder sostener todo eso que para uno es se sienta en la mañana en la máquina busca en Google y le viene la respuesta por arte de magia toda la ingeniería todos los fierros que hay detrás de eso lo mismo cuando subo una fotito a Facebook lo mismo cuando veo un video en YouTube o cualquiera de esas cosas que damos por naturales de cada día que son parte de nuestra vida lo que lo ha hecho posible son estas cuatro cosas y esto responde a leyes de la física esto no responde a la voluntad mágica de alguien es decir la cantidad de data que yo puedo poner por unidad de superficie es decir la capacidad de almacenamiento de información en el museo de la computación en que está en bueno está entre Mountain View y San José en Silicon Valley hay un museo de la computación y tienen el primer disco duro que hizo IBM la década del 40 50 era un monstruo como de la pared hasta donde estoy yo 10 megas tenía 10 megas y era un monstruo costaba como 5 millones de dólares primer disco duro hoy en día yo tengo acá en este teléfono 16 gigabytes no 10 millones tengo 16 mil tengo 16 mil millones de bytes en este telefonito que cuesta 400 dólares sin eso sin eso que es una cuestión de evolución física la cantidad de datos que yo puedo poner en cada unidad de superficie en un disco duro o en una memoria nada de lo que ustedes dan por sentado nada internet no existiría y la cantidad de bytes que estamos podiendo poner por unidad de superficie sigue creciendo exponencialmente y va a crecer exponencialmente por los próximos 20 años primer dato la capacidad de procesamiento que hago yo con esos datos como los interpreto como los proceso como hago lo que tengo que hacer como pongo una foto como proyecto un video como transmito recibo y envío un mensaje de texto por whatsapp o un email bueno eso lo hacen procesadores la cantidad de transistores que yo puedo meter en un chip se duplica cada 18 meses eso se llama ley de Moore cada 18 meses yo duplico la potencia que tiene y esa ley va a seguir por los próximos 15 o 20 años porque hasta hay un momento donde vamos a achicar tantos transistores que no nos vamos a poder hay un límite que es el tamaño de la molécula más chico que eso no puedo pero ya van a inventar algo por los próximos 20 años vamos a seguir duplicando la capacidad de procesamiento que tiene un bicho de estos y a su vez el costo disminuye exponencialmente hoy en día hay más mucho más poder procesamiento en este teléfono que en las computadoras del Apolo 11 que llegó a la Luna eso lo sabían el tercero que es el que no está al mismo nivel pero que igual sigue su curso ascendente es la velocidad de acceso y la disponibilidad de banda ancha ahí hay un cuello todavía de botella producto más que nada de razones comerciales porque las empresas telefónicas tradicionales tienen que hacer inversiones les cuesta les cuesta digamos desarrollar y ampliar sus redes pero de todas maneras hace 15-20 años 15 años nos comunicábamos con el modem se acuerdan hoy en día más o menos todos tenemos una conexión de cable una conexión de DSL y tenemos por lo menos un mega 2, 3, 6 para que me envidien ayer me mandaron el modem nuevo en Comcast yo vivo en Miami y comprobé que tenía 50 megas 50 megas y yo me acuerdo cuando tuve mi primera conexión de internet en mi casa en el año 2000 tenía un mega la velocidad se multiplicó por 50 con el mismo costo en 13 años y podría ser mucho más alta si ellos quisieran y el cuarto elemento de esta revolución física son los medios de producción esto es esto es lo que menos es un teléfono es una computadora que además es una cámara de video es una cámara fotográfica es una redacción yo cuando era periodista fue hace bastante tiempo andaba con mi valijita y con mi computadorita una tandy chiquitita así horrible y siempre tenía que llevar conmigo destornilladores para sacarlas en los hoteles desarmarlo para poder enchufar con dos fichitas dos cablecitos para poder conectarme y poder transmitir a la increíble velocidad de 50 bits por segundo 50 bits por segundo y eso estoy hablando del año 89 90 90 91 hubiera dado la vida por tener algo así y si me decían en algún momento vas a tener un teléfono así chiquitito donde vas a poder escribir transmitir mandar fotos hacer videos hacer toda una nota y enviarlo eso es ciencia ficción 15 años en 5 años la cantidad de información que ha creado la humanidad ha crecido 5 veces y sigue creciendo exponencialmente cada 2 años producimos la misma cantidad de información que se ha producido en toda la historia escrita de la humanidad y eso sigue exponencialmente y la otra característica clave de todo este fenómeno y digo clave y ahora le voy a explicar por qué es que internet está siendo cada vez más móvil cada vez el acceso a internet es móvil y esos 5 mil millones de personas que vimos que hoy no tienen internet van a pasar de la era pre-internet a la era post-internet sin pasar por la era de la PC van a pasar directamente con el celular porque los celulares por las mismas por esas mismas razones que vimos cada vez son más baratos el iPhone este es el iPhone 5 el iPhone 5S que salió hoy tiene un procesador que es el doble de potente que está acá adentro y el precio es exactamente el mismo imagínense que ustedes van a comprar un auto este año cuatro cilindros el año que viene compran de ocho cilindros mismo auto con más cositas y sale lo mismo en un año porque este salió exactamente hace un año bien entonces le quiero dar algunos números para que vean este fenómeno que es real y ocurre en América Latina por ejemplo en Facebook la gente 28 millones de personas se conectan a Facebook todos los días en México aunque hay como 45 47 millones de cuentas todos los días todos los días se conectan 28 millones 20 millones de eso lo hacen móvil en Brasil de los 47 millones de personas que se conectan por día más de 20 lo hacen por móvil en Argentina obviamente más chico casi el 60% el 64% de la gente que se conecta día a día lo hace por móvil en Colombia más o menos la misma proporción y en Chile más o menos la misma proporción fíjense que casi entre el 50 y el 60 y pico por ciento de la gente que se conecta día a día a Facebook lo hace por móvil y eso está creciendo exponencialmente también esto es un dato interesante que hemos sacado de cada 5 minutos que alguien pasa en su móvil un minuto por lo menos estas son cifras para Estados Unidos pero creemos que son bastante extrapolables a otras regiones de cada 5 minutos que una persona está en su móvil por lo menos un minuto lo dedica o a Instagram o a Facebook alguno me puede decir no pero yo no si pero hay otro que le dedica los 5 minutos entero entonces equilibro al promedio ok antes que me lo diga les aclaro que es un promedio entonces fíjense una cosa y que eso es donde generalmente los cambios culturales a veces llevan más tiempo de los cambios que produce la tecnología en Estados Unidos que es un mercado desarrollado tienen todas las cosas inventaron internet toda la historia hay ya esta cifra es un poquito vieja yo creo que debe haber casi 100 millones un poquito más de la cifra es de 2011 así que súmanle un 10% más así que deben estar más o menos en los 100 millones de usuarios móviles solamente un 21 a 23% de organizaciones empresas etcétera etcétera tienen sitios de internet optimizados para móviles a ustedes les ha pasado alguna vez que han querido entrar a un sitio y lo que ven es el mismo sitio que ven en la computadora chiquitito así en la pantalla del televisor bueno eso es porque el dueño del sitio no lo tiene optimizado para un celular donde yo pueda entrar a los lugares con mi pulgar no que tenga que estar agrandando corriendo para encontrar la información falta de adaptación estuvimos hablando entonces de de la generación de la información y quiero antes de de empezar ahí poniendo todas las piezas en orden darles otro 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 dato más que tiene que ver también con las conductas este modelo que se llama el modelo tradicional del marketing que sirve para un producto o sirve para un candidato político o sirve para cualquier cosa digamos fue desarrollado por una empresa que se llama Procter & Gamble que es la que hace Head & Shoulders y dueña del gilet y bueno en su casa seguro que un producto de Procter & Gamble tienen y son la verdad que los padres del marketing moderno dijeron que bueno la forma en que se desarrolla el proceso de comunicación adopción y elección de una marca tiene tres momentos un primer momento que es el estímulo el mensaje el mensaje que veíamos vertical generalmente la publicidad el aviso en la televisión en el diario la oferta el aviso en la calle algo que les da a ustedes bueno esto es bueno para el cabello te hubieran avisado antes ya sé pero bueno ese es un chiste entre nosotros de esta mañana ¿no? hay un primer momento de la verdad que es cuando voy a la góndola o entro en contacto con el producto y digo me lo llevo por el esfuerzo por el efecto del estímulo inicial todos estamos sometidos a estos estímulos de mensaje digamos y hay un segundo momento de la verdad es cuando me pongo el champú y veo que no me da resultado no lo vuelvo a comprar o si caso ahí del joven este modelo ya es viejo ya no sirve ya no funciona porque ahora hay un un momento que se llama el momento cero de la verdad y esto es sumamente importante para entender parte de lo que está pasando sigue habiendo estímulos sigue habiendo estímulos pero ahora el consumidor ciudadano estudiante político quien sea ¿qué hace? lo hacen ustedes va y busca y busca en internet y si yo no estoy en este momento cero probablemente pierda el contacto con esa persona que me está buscando que está queriendo comprobar el mensaje o está buscando información adicional o está viendo qué otros opinan de esto y es una herramienta que no teníamos hace 10 años 15 años y ahora la tenemos y estamos muy muy acostumbrados ¿quién de ustedes buscó algo hoy en Google? no, no esta pregunta la hacía también cuando trabajaba en Google y la hago también ahora porque generalmente el 80% de cualquier auditorio en cualquier país levanta la mano porque esa es parte de de la vida cotidiana y el día que ustedes se levanten y Google no funcione y digan ¿saben qué? cerramos ya no funcionamos más suicidios en masa gente tirándose al mar ¿ahora qué hago? ¿cómo puedo vivir? Google hace 10 años no existía vivíamos todo fenómeno ahora es ¿cómo pude haber vivido sin esto? bueno esto este elemento tiene unos cambios y genera unos cambios y genera unas consecuencias en la comunicación en el mensaje de cualquier organización uno ve el marketing y dice bueno estoy pensando para este solamente para las empresas para cualquier organización para cualquier persona que intente comunicarse y intente llegar con un mensaje para que lo compren lo elijan lo voten va a pasar por esta circunstancia y esa circunstancia cada vez va a ser mayor por lo que vimos al principio hoy en día son 2.200 millones en 5 años van a ser 4.000 o 3.800 yo no voy a estar acá dentro de 5 años seguramente entonces no me van a poder reclamar pero acuérdense que vamos a llegar a los yo calculo a los 3.000 3.500 millones de usuarios de internet en todo el mundo en los próximos 5 años porque ya se está trabajando para eso Facebook es una de las compañías que está trabajando para eso en realidad para meter los próximos 5.000 pero un cálculo realista es que en los próximos 5 estemos hablando de 3.500 millones entonces ¿qué pasa cuando yo me olvido de esto? le voy a dar un ejemplo ¿conoces este caso? British Petroleum la conocen esto ocurrió hace un par de años en el Golfo de México reventó una plataforma y causó un enorme derrame de petróleo en el Golfo de México frente a las costas de Luisiana en los Estados Unidos fue realmente un desastre British Petroleum una empresa digamos con recursos y todo tenía un excelente sitio web donde informaba y tenía que comunicar qué era lo que estaba haciendo para limpiar es más habían puesto una cámara submarina que transmitía en directo el petróleo saliendo porque además era un problema serio de ingeniería cerrar ese pozo que estaba como tres mil y pico de metros de profundidad bien tenían todos los elementos tenían su cuenta de Twitter tenían su página en Facebook todo lo que manda el manual tenían sus películitas en Youtube todo como Dios manda ¿qué es lo que pasaba? la gente no lo veía la gente no lo visitaba ¿por qué? porque cuando la gente los buscaba no los encontraba no estaban no estaban porque estos son los resultados orgánicos de Google estos son los resultados patrocinados de Google cuando la gente buscaba no buscaba British Petroleum buscaba spill o derrame o petróleo o golfo entonces el sistema consideraba mucho más relevante todas las noticias que había que la información corporativa de la empresa por razones obvias cuando la empresa se dio cuenta que podía hacer esto y que podía anunciar su sitio ahí obviamente pagando pero eso es lo de menos para British Petroleum tuvo que pagar 4 mil millones de dólares se gastó 2 millones de dólares ahí no es nada pero en una semana que se gastó 2 millones de dólares aumentó el tráfico de todos sus sitios más del 600% en una semana después siguieron con la campaña si no lo hacían todos los otros esfuerzos si al momento cero de la verdad no los hubieran encontrado no los encontraban entonces todo lo que estaban haciendo por el otro lado lo que no significa dejar de hacer lo habitual no significa dejar de hacer televisión dejar de hacer diario dejar de hacer pero tengo que estar ahí sí entonces el cambio para las organizaciones en general es como entender comprender y adaptarse a un mundo donde ya no soy yo solo el que habla y el ciudadano el consumidor el cliente me escucha sino que formo parte y tengo que formar parte de una conversación fíjense que cuando hablamos de la redistribución del poder a las organizaciones privadas las afecta mucho más que a los gobiernos los gobiernos nos afectan lo vimos en Egipto tuvo consecuencias políticas de todas maneras yo nunca salí corriendo y le dediqué en la segunda edición del libro le dediqué un capítulo específico a contar lo que había pasado en Egipto porque había sido a través de Facebook fue la plataforma donde la gente se organizó y uno de los organizadores había trabajado para Google y yo tenía mucha información interna que era interesante contar cómo se había organizado todo eso y entonces acá quiero decir dos o tres cosas la primera es que revoluciones hubo siempre y no había tecnología la revolución las hace la gente no la tecnología la tecnología ayuda y ayuda mucho sobre todo la tecnología de redes de compartir información primer punto segundo punto los gobiernos si tienen mecanismos en el ejercicio del poder que les pueden ayudar a limitar o a prolongar situaciones en el caso tenemos China por ejemplo que limita el acceso a contenidos en Egipto hubo un intento también de cerrar internet hay muchos países que controlan el acceso a la información pero es mucho más difícil que hace 10 años 15 años y absolutamente porque se filtra por algún lado es imposible contener hacer un dique a la enorme cantidad de información cuando cada uno de ustedes es un tipo que genera información y todos con un telefonito de esto en la mano donde pueden sacar la foto del policía pegándolo en la cabeza del otro disparándole y matándolo de los gases que tiran en Siria etcétera etcétera eso es un gran cambio yo me acuerdo cuando estuvo la presidenta Fernández de Kirchner en Google dijo algo que fue muy importante y muy significativo y se preguntó hubiera habido en la Argentina desaparecidos en la época de la dictadura si hubiéramos tenido internet hubiera habido tantos desaparecidos hubiera sido tan fácil para la dictadura desaparecer gente si la gente hubiera podido comunicarse y hacer comunicar hacia afuera lo que estaba pasando en el momento en el país fue una buena pregunta y yo creo que obviamente la respuesta es no es más difícil lo que no significa que no lo puedan hacer los gobiernos en el caso de las empresas o de otro tipo de organizaciones la ecuación de poder ha cambiado completamente cualquier yo tengo una amiga mía muy amiga que es jefa de comunicaciones de McDonald's en el cono sur basada en Buenos Aires y ella se levanta todos los días a la mañana y abre Facebook con pánico literal para que nadie se haya intoxicado caído resbalado quemado no sé enfermado comiéndose un Big Mac porque automáticamente eso tiene escala global y pasó al revés hubo un chef no sé quién en Francia que salió a decir que las hamburguesas de McDonald's hacían con no sé qué vaina y la gente se empezó a pasar esa información y ella me pidió a mí me dijo qué hago cómo hago para enfrentar esto y le digo lo único que podés hacer es demostrar que en el caso de Argentina las hamburguesas son con carne de vaca del campo tenés que salir y mostrarlo tenés que llevar a la gente al campo tenés que llevar a los periodistas al campo tenés que mostrar lo que está pasando porque si no lo haces así por más que lo digas la palabra ahora el mensaje entra en duda o sea no es palabra sagrada porque hay un montón de otras personas que están diciendo lo contrario entonces la única forma de enfrentar ese rumor es demostrando en la realidad que la carne de tu hamburguesa es de vaca de cuatro patas y no un producto raro que armaron en algún lugar y estamos hablando de una empresa poderosa como McDonald's es decir el grado de control social que tienen todas las organizaciones y particularmente las empresas es muchísimo mayor que el que tuvieron nunca en la historia un hotel yo tengo una mala experiencia en un hotel voy y pongo la foto miren esta sábana sucia miren esta cucaracha hay un montón de gente que no va a ir a ese hotel nunca es más hay una empresa que se dedica en los Estados Unidos a hacer monitoreo diario de las redes twitter y facebook para detectar comentarios negativos a las marcas de esos hoteles y les pasan un reporte todos los días de esos comentarios negativos y hay hoteles que contactan a esas personas en esos perfiles y le dicen usted tuvo una mala experiencia en nuestro hotel la sopa estaba fría la cama estaba muy caliente lo que sea poner acondicionado le damos un día dos días de estadía a la próxima vez que venga gratis se utiliza eso como pero por qué porque están escuchando entonces generalmente a mí cuando algunos empresarios o gente que está que tiene algún negocio se preocupa por la reputación por qué es lo que va a pasar con mi reputación qué es lo que va a pasar con mi negocio todo el mundo opina los comentarios negativos miralo como una gran oportunidad de escuchar lo que está pasando y actuar en consecuencia pero ahí tengo que repensar mi organización la tengo que poner en función de ese ciudadano de ese votante de ese cliente y no solamente pensar en mi mismidad que lo que yo digo está bien y bueno y que a nadie le importe por eso no se trata solamente de tener una página en facebook no se trata de ser amigo sino se trata de responder porque yo puedo tener yo soy un banco y tengo 60 mil likes en mi página o 600 mil pero si la experiencia de alguien cuando va al banco es negativa o lo atendieron mal no le dieron la plata lo robaron lo que sea eso va a tener un efecto en un montón de otra gente y yo tengo que estar preparado a responder con eso más allá de tener una página en facebook donde todos los días pongo buenos días se los saluda el banco Santander ¿alguien del banco Santander acá por casualidad? ok, menos mal entonces para ir concluyendo lo que está sucediendo es que el pequeño ciudadano el pequeño cliente el pequeño consumidor el pequeño votante cada vez está más en el centro algunos lo pueden soslayar se van a encontrar con la sorpresa en cualquier momento pero esto es inevitable esto no se puede parar esto es un genio que no se puede meter adentro de la botella de nuevo esto es como el dentífrico una vez que se apretó el pomo no lo puedo meter para adentro esto no va a ir para atrás al contrario se va a profundizar cada vez más cada vez va a ser más seria la demanda de la gente de que sus empresas sus gobiernos sus políticos se comporten mejor haya más control social porque va a haber una sanción social mucho más rápida una crítica mucho más rápida a una escala enorme nacional regional internacional mundial y lo peor es la velocidad de la luz que es la velocidad que se transmite la información en la red entonces se va a extendir se va a extender y se va a profundizar entonces el alcance la profundización va a hacer que la gente cada vez tenga más poder ese poder de poder elegir ese poder de poder decidir que hace o que no hace o quien vota quien no vota que compra o que no compra a partir de su experiencia la experiencia de los otros el compartir la información encontrar opiniones encontrar opiniones o cosas que dijo una persona en el pasado y las pueda comparar con lo que dijo ahora porque además para colorario todo esto todo lo que se dice todo lo que se hace todo lo que se sube en internet queda en internet como las vegas cuando se hacen las vegas quedan las vegas lo que se hace en internet queda en internet el problema de internet es que lo ve todo el mundo y no perdona porque es el gran cerebro que no pierde datos y que no perdona que eso es otro tema también para discutir después muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.